Hola, mi nombre es Darly Solís y en el día de hoy estaré hablando sobre cuatro claves para vivir y dejar de sobrevivir en estos tiempos de incertidumbre. La primera clave que le quiero compartir es identifica cuál es tu contexto. Veamos como contexto todo aquello que ocurre a tu alrededor en relación a la situación que estamos viviendo. No es lo mismo una familia compuesta por una pareja con tres hijos, ambos con ingresos fijos, a una madre soltera con dos niños a cargo de su madre, a cargo de su abuela y donde haya alguna condición de salud especial. Cada familia tiene un contexto distinto relacionado con esta situación que estamos viviendo. Cuando podemos tener claridad de nuestro contexto, vamos a accionar en base a nuestra realidad y no en base a la realidad del colectivo. Cuando podemos tener esa claridad, evitamos hacer comparaciones o asumir hechos donde no conocemos qué está sucediendo realmente. Uno de los grandes temores que tenemos es que pensamos que lo que le está sucediendo al otro no puede suceder a nosotros. Tengamos objetividad, tengamos claridad y definamos correctamente el contexto en el cual nos encontremos para así tomar decisiones más certeras. La segunda clave es reconoce y acepta tus emociones. En estos momentos, mientras más claro estemos con lo que estamos sintiendo, tendremos mejores recursos para gestionarnos. Una forma de saber qué nos está pasando realmente es ver cómo estamos actuando, no necesariamente lo que nos estamos diciendo. Podemos expresar mucha tranquilidad y serenidad, pero emocionalmente podemos estar viviendo algún tipo de angustia, de miedo. Escúchate, escúchate más allá de las palabras y ve qué comportamiento estás teniendo en estos momentos. Cuando tomamos conciencia y podemos asumirlo, vamos a tener mayores resultados y vamos a sentirnos más tranquilos y seguros. Aceptar implica entender cuándo vamos a necesitar ayuda y esto es importante en estos momentos en los que nos encontramos. Es muy posible que necesitemos la ayuda y es muy posible que tengamos que tomar acción al respecto. La tercera clave es escucha con apertura y generosidad. La escucha generosa no cuestiona, no acusa, no culpa, no tiene la razón. Cuando escuchamos que con generosidad escuchamos con todos nuestros sentidos y con mucho corazón. Tengamos pendiente en estos momentos de ansiedad, de frustración, cuando salimos al supermercado, cuando salimos a cualquier actividad, qué hay detrás de la queja, qué hay detrás de la rabia, qué hay detrás de estas noticias desmedidas, qué hay detrás de aquel que manda muchas informaciones con cierta emotividad. Tomemos conciencia de todo esto y escuchemos más allá. Hay miedo, hay frustración, hay rabia. Qué se mueve detrás de todo esto y seamos compasivos con el otro. Tengamos respeto para los demás. Recordemos que somos una comunidad diversa, compleja y muy extensa. Por tanto, no todos vamos a reaccionar igual y no todos vamos a hacer la conciencia al mismo nivel. Seamos compasivos con esto. Muchas veces no queremos escuchar consejos, ni escuchar preguntas, ni que nos estén cuestionando. Sencillamente queremos que nos escuchen. Hay mucha información que ya está disponible para todos, pero hay poca disposición para escuchar realmente lo que queremos conversar. Un buen silencio es un buen compañero en estos momentos. La cuarta clave es la motivación depende de ti. Recordemos que la motivación es un resultado de nuestras vidas. No es algo que me van a entregar. No es algo que yo tengo y lo saco cuando lo necesito. La motivación no está en manos ni de mi jefe, ni de mi familia, ni de mi esposo, ni del gobierno. La motivación es algo mío, es algo que va a surgir a través de mis acciones. Si quiero motivarme, debo de cambiar mi contexto cotidiano. Tengo que empezar a hacer cosas distintas. Si ya mi realidad es otra, ¿cuáles son las cosas que debo de hacer para mi contexto? Motivar no es dar ánimo. Motivar es dar motivos. Por tanto, conectemos con nuestros motivos. Conectemos con nuestros sentidos. Conectemos con aquello que es importante para nosotros. Pregúntate, ¿cómo está tu motivación? ¿Qué ha cambiado? Y en este entorno tan diverso y tan cambiante y tan... Podamos decir que nos falta tanta información. ¿Qué estás necesitando puntualmente? La motivación es importante para que puedas liderar todo tu equipo. Y cuando hablo de liderar todo tu equipo, es a tu familia y a todos los que están en tu entorno. Cuida tu energía. Cuida tu motivación. Gracias.